Fueron presentados ante los medios de comunicación los siete jugadores que llegan como refuerzo a Monarcas Morelia. Uno de los ya conocidos por el club es Rafael Márquez. Evidentemente que el compromiso es doble cuando regresas a una institución y evidentemente que superarlo ya he hecho. Los futbolistas quieren darle ese empujón que ha faltado para ir más allá de una semifinal. Tienen en mente conseguir un segundo título para la escuadra michoacana. No se ha dado el campeonato, pero bueno, a eso venimos también a trabajar, venimos a integrar lo más rápido posible. Quiero un cuarto título, quiero jugar más liguillas, quiero buscar mi partido número 400. Vengo a competir. Otros quieren ganarse la titularidad, saben que no será fácil. Vengo a tratar de ganar un puesto, de dar mi máximo esfuerzo en cada entrenamiento, en cada partido y obviamente a sumar. La competencia siempre es buena, hace que el equipo funcione mejor. Federico Vilar, quien sustituye a Moisés Muñoz en el arco, se muestra contento por ser comprado por Monarcas. Cuando un equipo está interesado en uno siempre es importante, así que no dudé en venir, creo que hay un muy buen equipo. El resto del plantel se reportó para iniciar con las pruebas físicas antes de la pretemporada. ¡Gracias! ¡Gracias!